Pedro Sánchez huye de España. Pedro Sánchez, ante el anuncio del próximo golpe de Estado de sus socios, a los cuales quiere dar una amnistía, mira hacia otro lado. Pedro Sánchez, ante la llegada de noticias de Begoña Gómez, que por cierto, hoy sale la segunda carta recomendando la UTE, de su íntimo amigo, también Pedro Sánchez huye despavorido. ¿Y qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues ni siquiera da explicaciones, pero no da explicaciones de nada. Y no da explicaciones de nada porque hoy se ha dedicado a pedir explicaciones nada más y nada menos a Israel, que no son suficientes las justificaciones de Tanjahu. Cuando tiene el país hecho unos zorros, cuando tiene el mayor caso de corrupción encima de la mesa y todavía no ha dado ni una sola explicación. Ese es Pedro Sánchez, amigos, un señor capaz de escabuirse de todo hasta el punto de pedir explicaciones a Tanjahu cuando su mujer va firmando cartas a UTE que luego Pedro Sánchez y su gobierno les adjudica los contratos. En definitiva, la situación cada día es más complicada, pero más complicada para todos los españoles, también para él. No tiene presupuestos. La amnistía la tiene paralizada. Después del anuncio del comisario de justicia que ha dicho que automáticamente cuando haya una acción prejudicial se parará la amnistía. Y ojo, que ya hablan en Europa del timo de Pedro Sánchez a Puigdemont. Puigdemont que se las prometía muy felices, que creía que se le había puesto a Pedro Sánchez de rodillas, pero lo que Puigdemont obviaba es que hay unas cosas que se llamaba derecho de la unión, que no es un cachondeo como aquí en España, que el derecho de la unión pues lógicamente se va a cumplir. No es aquí como con el señor Pulpido, que es directamente un comisario político del señor Sánchez. Mientras tanto, hay un órdago claro del socio de Sánchez contra el propio gobierno de Sánchez. Y estamos hablando de un órdago en el sentido de que Aragonés ha dicho que va a hacer un nuevo referéndum de independencia. Aragonés ya ha anunciado que el PSOE está negociando con Sánchez sobre el referéndum de independencia. Pero mire lo que dice Sánchez. Dice que si Aragonés anuncia un nuevo golpe de Estado, eso no es noticia. Escúchenlo. Y ya en clave nacional, si me permite, presidente, sobre Cataluña. ¿Le parece que las declaraciones de Aragonés sobre el referéndum supone una vuelta al pasado? Gracias. Y al primer ministro, ¿cree que las mujeres de Catar pueden aspirar? Ah, y sobre Cataluña. Pues estamos en campaña electoral o en pre-campaña electoral. No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana. Y tampoco será noticia la posición del gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC de Salvadorilla aquí pues me parece un poco excesivo. Pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo a la sociedad catalana, creo que tiene un nombre y un apellido que es Salvadorilla. Pues ahí tenemos, encima, en un acto oficial, haciendo campaña electoral a favor de Salvadorilla. Y le preguntan, ah, lo de la independencia, ah, lo del referéndum. Ah, sí, sí, que no tiene importancia. Que tus socios de gobierno te estén diciendo que te van a dar un golpe de Estado. Que no tienen importancia que directamente estén diciendo que va a haber un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. Que no tiene importancia que después de aprobarle una ley de amnistía, como decías tú, para apaciguar las aguas, lo único que has hecho es revolverlas más y crear un Estado de preguerra civil que no tiene importancia. Ay, por favor. Es que este hombre ya... Señores, señoras, esto es un espectáculo dantesco lo del señor Sánchez. Pero mientras tanto, mientras Sánchez, pues parece que no va con las cosas, mire lo que ha dicho el señor Aragonés. Que se ha mofado directamente el no de Sánchez. Y ya le ha dicho, lo que antes era no, seguramente que mañana será sí. Porque ya hemos visto con Sánchez, lo que Sánchez antes decía que no, ahora es sí. Y luego el señor Aragonés sabe que si no hay referéndum, Sánchez saldrá de Moncloa. Lo repito, si no hay referéndum, Sánchez saldrá de Moncloa. Y ahí Sánchez no se podrá defender del mayor caso de corrupción que salpica a su gobierno y a su mujer, y lo sabe. Y por eso Aragonés se mofaba de esta forma. Escúchenlo. Pues que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia de Cataluña. De hecho, siempre nos han dicho que no. Y después han acabado diciendo que sí. Dijeron que no al traspaso de los trenes de cercanías. Y hoy es una realidad. Dijeron que no al traspaso del ingreso mínimo vital. Y es una realidad. Dijeron que no a la ley de amnistía. Y la ley de amnistía hoy se está a punto de ser aprobada en las Cortes Generales. Y todo esto solo en los últimos meses. Por lo tanto, ante un no del gobierno español, más compromiso por mi parte. Y vamos a continuar trabajando porque estoy convencido que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña, mañana será un sí. Como lo ha sido la amnistía, como lo ha sido el traspaso de cercanías. Pues ya lo tenemos. Y es que el señor Aragonés, aunque sea un tipo despreciable, pero es que tiene toda la razón del mundo, desgraciadamente. Y lo peor, y lo peor es que si no hay referéndum directamente pactado con el gobierno Sánchez-Sález de Moncloa, pero si hay un referéndum, si está pactado con Sánchez, ¿con qué armas jurídicas nos enfrentamos? Si Sánchez ha derogado todos los delitos contra el golpe de Estado, amigos, en definitiva Sánchez se lo ha puesto, se lo ha puesto directamente, como se dice, a huevo, a estos para que den otro golpe de Estado. Pero mientras tanto vemos a un tipo chulángano, que le humilla de vez en cuando a su majestad de rey Felipe VI, que ni siquiera le hace la reverencia que manda el protocolo, pero hoy con el príncipe de Arabia Saudí le hemos visto, ¿han visto usted cómo se agacha un gusano? Pues véanlo, amigos, vean estas imágenes, cómo le hace la reverencia en ese viaje que ha hecho por tierras lejanas, para ir recogiendo cosas por si en junio o en julio tiene que abandonar la Moncloa. Pero vean ustedes cómo se humilla hasta el príncipe de Arabia Saudí, mientras que ante su majestad el rey directamente le saluda como si saludara a Perico de los Palotes. Escúchenlo. Pues en definitiva, amigos, esto lo que tenemos en este país, desgraciadamente tenemos un presidente que es lo que es, pero ojo que las comisiones de investigación del caso PSOE en el Senado dice el señor Fijo ahora que sí va a llamar al señor Sánchez, pero que a su mujer no. Y yo voy a hacer una referencia muy clara. A ver, señor Fijo, ¿nos está tomando el pelo? O sea, después de anunciar en el Congreso que le toman, el señor Sánchez pasa de usted y no le responde a nada y luego encima le insulta y se mete con Ayuso. Después de preguntarle una y mil veces al señor Sánchez sobre su mujer, sobre el caso PSOE, sobre toda la corrupción que salpica el PSOE y no responderle y encima tomarle el pelo y todavía que no se haya puesto una querella, dice que en la comisión del Senado solo va a ir Sánchez. Pero ¿sabe lo que va a hacerle Sánchez? Ya le digo yo la respuesta. Le va a responder Ayuso, Ayuso y Ayuso. Si usted quiere que Pedro Sánchez le responda, llévele ante los tribunales, llévele ante un juez, llévele a él y a su mujer ante los tribunales y ahí que dé las explicaciones que a usted no le da ni en el Parlamento ni en el Senado y que jamás le dará. Porque para Pedro Sánchez la oposición y la sociedad española directamente se ríe de ella. Por lo menos la única forma de que dé explicaciones ¿por qué su mujer, por qué los amigos de su mujer tienen las recomendaciones en una carta de ella para contratos públicos que luego posteriormente se les dan? Es que vaya ante unos tribunales. Porque aquí hay un presunto delito de tráfico, de tráfico de influencias. Y lo que no se puede permitir es que se negocien las subvenciones del Estado español en la cama de Moncloa. Señor Fijó, despierte, despierte, que estamos ante un golpe de Estado. Y la situación cada día es más complicada.